Mira muchacha, ya para acá que te voy a enseñar cómo tú vas a trabajar esos brazos. Mira, porque perdemos masa muscular. Después de los 60, esos brazos comienzan a perder masa muscular y se ven toquindaito. Pues mira, lo que hay que trabajar ahora es con un poco de peso. Búscate o las latas de habichuelas, o te buscas unas botellas con agua, o si no te buscas unas botellitas y le pones un poco de arenita o le pones un poquito de piedritas, pero vamos a trabajar con un poco de peso. Yo voy a traer mis pesitas y te voy a demostrar cómo podemos lograr mejorar los brazos y fortalecerlos, que es lo más importante ahora. Para, mire, cuando usted vaya, mire, a las raras y sus bolsitas de compra, usted pueda con ellas. Vamos con el primero. Te acomodas en la orilla de la silla. Y vamos a hacer un movimiento como si estuviéramos corriendo en la silla, ¿ok? Vamos aquí, solamente los brazos son los que van a moverse. 90 grados, las rodillas pegaditas, va a mantener el control de esas rodillas. Frente, y le voy a decir algo. Esta vez vamos a estar trabajando con el llevar el músculo al cansancio. ¿Por qué quiero llevar el músculo al cansancio? Porque nosotros a veces tenemos la capacidad, ¿verdad? De hacer 10, de hacer 3, de hacer lo que podamos hacer. Pero ¿qué si lo podemos llevar hasta donde usted diga, wow, ya no puedo? Pues esta vez yo lo voy a llevar así. Lo voy a llevar al cansancio. Yo me inclino un poco, te voy a demostrar aquí, al lado. Bien apretadita, ¿verdad? Y me inclino un poco. Esto es lo que usted va a hacer. Ahí usted está trabajando, de verdad, que todos esos brazos completitos. Inhalo, exhalo. Ya estoy sudando. Ya estoy sudando. Pongamos esos brazos con un poquito de fuerza porque recuerde que perdemos masa muscular y necesitamos trabajar con un poco de peso. Ahora comenzamos el entrenamiento con un poco de peso porque es justo y necesario. Vamos para el próximo. Esta vez vamos a abrir la base de apoyo y vamos a puntear, ¿verdad? Si, mire, hacia afuera. Entonces, este cuerpo va bien derecho abriendo el abdomen y llevo los brazos y las manitas mirando. Miren, aquí los deditos. Voy. Ese es el uno. Vamos a llevar al cansancio. Parece que no mojamos. Pero es para, ¿verdad que sí? Con calma. Lo más importante es que usted, ¿verdad? Tenga esos brazos en la forma que está esa articulación de bisagra. Bum. No hay prisa. Cuando lo lleva, los dos. A la vez, usted tiene una contracción en ese abdomen. Y el mantener esas piernas en esa postura, créame que está trabajando el cuerpo completo. Una vez, exhala. Vamos al otro. Y vamos a hacer un movimiento como si estuviéramos corriendo en la silla, ¿ok? Vamos aquí, solamente los brazos son los que van a moverse. 90 grados, las rodillas pegaditas, va a mantener el control de esas rodillas. Frente, y le voy a decir algo. Esta vez vamos a estar trabajando con el llevar el músculo al cansancio. ¿Por qué quiero llevar el músculo al cansancio? Porque nosotros a veces tenemos la capacidad, ¿verdad? De hacer 10, de hacer 3, de hacer lo que podamos hacer. Pero, ¿qué si lo podemos llevar hasta donde usted diga, wow, ya no puedo? Pues esta vez, yo lo voy a llevar así. Lo voy a llevar al cansancio. Me inclino un poco. Te voy a demostrar aquí, al lado. Bien apretadita, ¿verdad? Y me inclino un poco. Esto es lo que usted va a hacer. Ahí usted está trabajando. De verdad, que todo, esos brazos completitos. Inhalo examen. Ya estoy sudando. Pongamos esos brazos con un poquito de fuerza porque recuerde que perdemos masa muscular y necesitamos trabajar con un poco de peso. Ahora comenzamos el entrenamiento con un poco de peso porque es justo y necesario. Vamos para el próximo. El levantar un poco de peso que va a ayudar, de verdad, en todos los aspectos. ¿Ok? A mí me encanta siempre traer algo diferente y esta vez va aquí. Aguante esos pies en el piso y cruzo, cruzo, cruzo. Lo importante es que esas piernas queden ahí sin moverse. Inhalo y exhalo. Parece que no. Moja, pero empapada. Porque esas dos libritas se van convirtiendo en tres, en cuatro libras, en cinco libras. Cuerpo derecho. Y esas piernas, date de mantenerlas en una sola posición. La única cosa que sale es el brazo. Los brazos. Mira a ver cuánto puedes hacer tú. Dale. Nos colocamos, ya sean las latitas, ya sean lo que tengas en los brazos. Va aquí. Bien pegadito. Y va a hacer un twist, solamente de la cintura. Acomode los brazos. Cortito. Activa eso, abdominaré. Activa eso, abdominaré. Y vamos a hacer un movimiento como si estuviéramos corriendo en la silla. ¿Ok? Vamos aquí, solamente los brazos son los que van a moverse. 90 grados. Las rodillas pegaditas. Va a mantener el control de esas rodillas. Frente. Y le voy a decir algo. Esta vez vamos a estar trabajando con el llevar el músculo al cansancio. ¿Por qué quiero llevar el músculo al cansancio? Porque nosotros a veces tenemos la capacidad, ¿verdad? De hacer 10, de hacer 3, de hacer lo que podamos hacer. Pero ¿qué si lo podemos llevar hasta donde usted diga, wow, ya no puedo? Pues esta vez yo lo voy a llevar así. Lo voy a llevar al cansancio. Me inclino un poco. Lo voy a demostrar aquí, al lado. Bien apretadita, ¿verdad? Y me inclino un poco. Esto es lo que usted va a hacer. Ahí usted está trabajando, de verdad, que todo, esos brazos completitos. Inhalo y salo. Ya estoy sudando. Ya estoy sudando. Ah. Pongamos esos brazos con un poquito de fuerza porque recuerde que perdemos masa muscular y necesitamos trabajar con un poco de peso. Ahora comenzamos el entrenamiento con un poco de peso porque es justo y necesario. Vamos para el próximo. Bien derechita. Extiendo mis brazos, mis brazos, mi brazo al lado. Y voy un poquitito hacia atrás. Hago pecho y lo llevo atrás. Pecho y lo llevo atrás. Bien derechita. No hay prisa. Cuando lo llevo atrás, la pesa sale del planta. Lo demuestro. Pecho. Pecho. Con ejercicios. Con peso. Vamos recuperando esa masa muscular. Y con nuestra proteína, ¿verdad? Recuerde que estoy llevando el músculo al cansancio. Hasta que diga, oh, 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 no puedo más. 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 decirte que un minuto de entrenamiento, dos minutos de entrenamiento que tú me des, tres minutos de entrenamiento es mejor que cero. Siempre, siempre, siempre haga algo. Es mejor que cero. Es mejor que estar tirado en la cama, en una silla. No. Y si usted está en una silla de ruedas, usted puede trabajar sus brazos. Usted puede hacerlo en su casa con mucha, con mucha calma. Ahora vamos a, ave María, estirar esos bracitos que trabajamos hoy con peso. Arriba. 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 Lleva más frente. Otro lado. 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 Otro lado.